Música Tenemos a un invitado el día de hoy aquí en el Congreso de Puebla Bueno, tuve la oportunidad de ver como el señor canalizado unos objetos que vamos a estar viendo durante esta pequeña entrevista El señor, su nombre de ustedes es Héctor Palacio Sánchez Héctor Palacio Sánchez, mi nombre es invuelto Bueno, vamos a ver como usted desde lo que alcance a escuchar hace ratito que usted desde pequeño Pues tiene cosas extraordinarias como el hecho de ver objetos, ver el aura, algo así Antes usted creo que no sabía de eso, ¿verdad? Cuéntenos un poquito más sobre usted, ¿cómo es que inicia? Y hasta ahorita, hasta el momento, ¿qué es todo lo que ha pasado a los dos de su vida? Desde muy niño he tenido la fortuna de ser contactado por extraterrestres Que me da mucho gusto expresarlo Este, he tenido, me ha llevado pues viajes a Marte, a este Venus, a este Ganímenes, la luna de Pupítero A este Alfa Centauri, a este Blanctus He conocido como planetas que son completamente agua Nada más tienen una línea de roca Y todo lo demás es agua Y las ciudades son submarinas Son como unas cúpulas de cristal Las naves de esos lugares De ese planeta pues De esos es un planeta Son como los aviones de aquí de la Tierra Pero en todo su cuerpo Tienen muchas como escamas Que se mueven Se mueven Prácticamente se puede decir que son vivas Exactamente Usted nos dice de que ha viajado a otros planetas Pues durante mucho tiempo Se ha especulado Muchos contactados dicen Ha venido físicamente o astralmente Usted nos está diciendo que fue que físicamente Astralmente se lo llevamos pues de cuerpo Como el mito o espiritualmente ¿Cómo ven? Vuelvo, vuelvo a aclarar Yo no creo en los viajes astrales Para mí todo ha sido físico Me ha llevado en mi cuerpo físico a Venus A Venus hace tiempo que me llevaron Tres personas Era una muchacha y dos muchachos Como de unos 20 a 22 años Con el pelo oscuro Su piel morenos claros Sus ojos Sus ojos este café claros Con unos uniformes color beige Con unas botas negras El pelo negro Un beso oscuro Y este A llevarme a Venus Este Está lleno Venus de nubes Venenosas Me explicaron que eran nubes venenosas Sin embargo en vez de no ser personas Hay seres humanos que viven ahí O sea son como nosotros prácticamente Son totalmente humanos O sea de aquí de la tierra Están viviendo allá No, no Ellos viven allá Ellos son de allá Pero a ver porque el sol Ellos me imagino que es de controlar su clima Porque está muy cerca del sol Exactamente Que bueno que me lo dice Porque ellos tienen un implemento Con el que se Con el que se Se adaptan A esa atmósfera ¿Sí? Se adaptan a esa atmósfera Que pueden respirar ¿Sí? Entonces le decía de mis amigos Que me llevaron Este No bajamos del platillo volador Entramos a una cañada Entonces desde las ventanillas Del platillo volador Se veían las piedras Que con el calor se empate Entonces me explicaron Que este La atmósfera venenosa Ellos la pueden transmutar Para poder respirar el oxígeno Que se Se necesita A Marte Me llevaron Unos seres Así Parecidos A nosotros Que nos llaman Latino Pero de piel muy negra Muy oscura Su pelo negro Y sus dientes muy blancos Sus ojos café Y Me llevaron A Marte En Marte Este Yo Salí de mi De mi cama Nada más Me puse un pantacón Me subieron a su nave La nave cilíndrica Con tres aletas atrás Al llegar a Marte Desde lejos Veíamos Una esferita Así Anaranjable ¿Y eso en qué tiempo Se llegó Desde aquí De la Tierra A Marte? ¿En unas cuantas horas? O sea No fue como Dicen muchos Que ¿Un Tres cuantos Segundos? No 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 En eso Fue como Tres cuantos En fin O sea Fue vindo De la Tierra No Ya no veía A la Tierra Entonces Este Tenía Yo tenía Mucho miedo Porque tenía Muchos deseos De que me llevara Pero cuando Me llevaron De miedo Y En Marte Abrieron La puerta De la nave La nave Era cilíndrica Al llegar a Marte Se aterrició En esta forma En forma De un hueco Vertical Y luego Entonces El de este Se abrió Una puerta Y me salí Corriendo Porque yo tenía Mucho miedo Ahí en Marte Tenía mucho frío Y este Iba descalzo Y era en la noche Al ir corriendo Este Se levantaba Pero yo podía respirar Buenas tardes Yo podía respirar Porque Hay atmósfera Entonces Este Allá muy lejos Vi un Vi una casita En forma de cúpula Con muchos arcos Entonces Ahí Llegué a esa casita Estaba Un hombre Pues Más o menos Como de la edad Que tengo ahora Yo Con el pelo largo Y el cano O sea Entre blanco Y negro Y la tienda Y como era Igual que la verdad Igual era Totalmente humano Totalmente humano Yo no he tenido Eh Contacto con ningún De esos monstruos Que pintan En las películas Que no Totalmente humanos Ese hombre Teníamos ojos Asumbres Y la piel Como de esos Que se requeman Muy del corazón Me pedí ayuda Que me dijo Que Que no me podía Quedar ahí En el marco Que esos seres De antares Antares Tenían que traerme A mi planeta Entonces Yo me regresé A la nave La puerta De la nave Estaba abierta Y en la puerta Estaba un hombre De esos Que lo digo Trae su Uniforme Que el verde Olivo Trae un Fusil blanco Y este Ese fusil No disparaba Dispara rayos Y este Eh Al llegar A la nave Que me estaba Esperando Uno de esos hombres Me jaló De mi brazo De venir Y me desencajó El hombro Y sentí mucho dolor Agarró Me levantó Pero Fácil Son Imagino Que Gente alta No De mi tamaño Un poco más alto Y luego Este Sentí que me desmayé Pero alcancé a ver Que me depositó En una Cama Como de operación Perdí el sentido Y al día siguiente Que desperté Ya estaba en mi cama Todo adolorido Si Mi brazo Mi hombro Se me desencajó Como catorce veces Después de que Me llevaron Este Me han llevado A otros lugares En el universo A una Un este Un planeta En donde Está este Eh De altos 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 Si Si Son personas Este Como de un Metroparenta De estatura Si Tienen la piel Completamente Blanca No tienen pelo Y tienen los ojos Grandes Así Color café Como Como negros Como café Y son Maravillosamente Buenos Son muy buenos Son los más Poderosos Del universo Tienen una Una nave Extraterrestre Eh Orbitando La tierra Parece No recuerdo Creo Se llama Electra La nave De ellos Ellos Son los más Poderosos Del universo Los más Intelidentes Que nos 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 Están Protegiendo Nos protegen De Los seres De maldad De niebla Este Los malvados Que hay Que existen Ahorita En la tierra Que andan Por aquí Yo creo que Hace como usted Lo estaba diciendo Si no fuera Por ellos Igual Otras Este Razas Que también Están En la ayuda Del planeta Pues yo creo que ya hubiera habido algo Pero Está sucediendo Ahorita No Si Exacto En fe Si Ellos Lo están Defendiendo Hola Usted nos Cuenta de que Se ha ido A varios Paraná A ellos A la lema De A la luna Este Cuando Usted se lo lleva Con la autorización Tuya O si no Vente Vámonos Siempre Es con Autorización Tuya Ahí En mi casa Hay un huevo Un pequeño huevo Porque usted Nos comentaba Que es de Zacatecas ¿Verdad? De Zacatecas De Zacatecas Si Entonces Este En ese pequeño huevo Toda la noche Me pongo a ver Las estrellas Tuve contactación Con los de Arturus De que Un día Hará como un año y medio Una noche Veneando por acá Cuatro luces Blanco y rojo Y la llamada Así Pero despacito Venía Y de por allá Venían otras tres Exactamente igual Y de por acá Venía otra Entonces Me metieron Una sonable Y fue como Nos conocí A los seres Arturiales Y se nos puede platicar Si usted nos ha dicho De que Parecen mucho A nosotros Pero también Bueno yo no sé Como ustedes Los pueden escribir Sí Como Como son físicamente Las muchachas que encontré En la luna Son totalmente humanas En la luna terrestre Con su pelo rubio Su piel dorada No moreno Su piel dorada Y su pelo Sus ojos dorados Nada más Un caso blanco Unas sandalias blancas Este Un Una chamarrita Color de rosa Y un braciel blanco Y esos Hombrecitos Que me llevaron En una nave verde Con mi amor Este Una nave Como de unos 60 70 metros De largo Como por unos Yo creo 18 20 De alto Y este Son unos Hombrecitos Como de un metro 25 Hombres No son monstruos Son hombrecitos Tienen el pelo Digo La piel Blanca Completamente blanca El pelo rubio Casi blanco Para la luna Los ojitos Verdes Hermosos Usan una Una chamarra Penuda Con un gris Un pantalón Gris Y unas botas Y me llevaron A la luna Y ahí me depositaron En la luna Hay oxígeno Se puede respirar Hay agua Hay vida Hay mucha gente Y este Venían corriendo Desde la nave Pues Mira hacia allá Y venían Esas Muchachas Muchachas De prescientos Años Muchachas De prescientos Entonces Este Me Les hablé Ey 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 Mi voz Apenas Un murmullo Les repito En la luna Hay oxígeno Hay una leve Amostra Que se puede respirar Hay agua Entonces Este Los extraterrestres Desde Desde la nave Me decía Camina Para allá Pero era de noche En la luna Y estaba iluminada Por una luz Dorada Muy hermosa Muy hermosa Muy hermoso Muy hermoso Me dijeron Camina Hacia allá Y lo que veo Nuestro maravilloso Precioso Planeta Anteano Era de noche En la tierra Se veía En la esfera De la tierra Y un resplandor Dorado Blanco dorado Alrededor Y luego Entonces Este Me imaginé Que ese resplandor Indicaba Que atrás Estaba El sol Ah ya Entonces Este Se veía El continente American Muy Muy Terno Pero si Se veía Muchas Lucecitas Que yo Creía Y sabía Que eran Las ciudades En la noche De toda América Los mares Se veían Que brillaban Brillaban Por la luz De la luz Y Y luego Este Me volvieron A decir Camina Para allá Y encontré Las ruenas De una Habitación Era como De cuatro Métros De largo Por tres De alto Y Adobes Adobes Este Son Este Los adobes Los conocemos Todos Aquí en México ¿Verdad? Los blogs Hechos De tierra De lodo De tierra Entonces Eran como Cuatro Hileras De De adobes Y adentro Y afuera Había Materia De la luna La tierra De la luna No es como Una pinta Como nos dicen No Era como Como ese Como Ceniza Con vidrio Molido Después Le explicaron Que no era Un vidrio Que era Este Cuatro Y luego Este Afuera De esa De esas Ruinas Había Dos Plantitas Desacate Gras Secas Que se Movenan Así Por un Never Vientes Entonces Me dijeron Que vamos A subir A la nave Y vamos No más De eso Me dijeron Me levantaron Entra La nave Y en un Segundo Digo Vuelta A la luna Y Al otro Lado De la luna Hay Edificios Hay Hay Este Ciudades Entonces Este Me dijeron Camina Hacia Esa Pequeña Colina Y acuéstate Para que veas Abajo Lo que hay Entonces Este Me acosté Y vi Abajo De la Colina Estaba Una cueva Y por ahí Por la cueva Salía Bajor Y luego Salía Un río Un río Pequeño Aguas Cristalinas Muy bonitas Y este Salieron De esa cueva Dos hombres Tres mujeres Y cinco niños De la familia Sí Este Pues Más altos Que yo Con el pelo oscuro Los ojos Verdes Y la piel Color de rosa Y traían Unas ¿Cómo se llaman? Unas Túnicas Túnicas Unas túnicas Con un café Claro Ey, ey Acá estoy Cuentaron De ver Que siguieron Su café O sea Usted nunca Ha tenido Miedo Ante estos seres De darle Un paz Amor ¿Qué es lo que Usted Siente Cuando estaba En la luna Sentía mucha felicidad Sentía mucho amor Con mi pobre Planeta Que como lo han Destruido Como lo han Destruzado Como lo han Contaminado Pero Ya con ellos Con esos seres Con esos hermanos Extraterrestres Se siente mucha paz Mucha alegría Mucha tranquilidad Sí Bueno Ya nos platican Un poquito De la luna De el mate Nuestros hermanos Ustedes se los llevan Esco recientemente Yo también En contacto Que tenemos Con los santurianos Alguna información Que le hayan Dado Pues Con muchos Contactados Directamente Están Razonando Mucho Es que son Los medios De comunicaciones En la red De youtube Este Pues ¿Qué esperanzas Tenemos Aquí en la tierra O qué es lo que Puede pasar En caso De que Nosotros No nos alineemos Lo que estamos Haciendo Porque Con el medio Y usted Que le da Mucha tristeza De cómo Estamos Destruyendo La tierra O que Muchos han Encargado La tierra Hay algo De información Que le diera Para que se Dicen que Para el 23 De diciembre De este año No nos Extractores De la tierra Dice Que va a suceder La Acataz De san francisco California Y yo Sé que no Porque usted Es un hombre Que tiene Un poder Infinitamente Grande Por Dios ¿Por qué? Porque dentro De usted Vive a Dios Dentro de usted Está el espíritu De la creación Entonces Usted es Un ser divino Sagrado Un ser divino Y eterno Cuando Dios Cuando la madre divina Fuente de la creación Creó su espíritu De usted Lo creó Para Nueva mentalidad Entonces Usted es Muy poderoso Entonces Si usted Piensa Que se va a acabar El mundo Usted Con su propio Pensamiento Va a hacer Que se realice Esa catástrofe Pero si usted Se opone Si usted Dice No Se va a hacer La voluntad De Dios No se va a acabar El planeta No se va a acabar El sol Se realiza Lo que usted Es el programa Si Todo es Programación Programación Mental Yo creo que Lo que nos está diciendo Es que nos enfocamos Un poco A lo espiritual Estamos viendo De que Usted nos está hablando Un poco De lo espiritual Y también Nos está hablando De el tema Estarterrestre Mucha gente Se liga Solamente A lo que es El tema Omnio Estarterrestre Y se desenfocó Un poco De lo espiritual Que pasa Ahí Pues Empiezan A tener Un gran conflicto Con ellos mismos Porque no le dan Credibilidad A este lado De lo que nos está comentando Que Dios vive Dentro de nosotros También están Pues yo creo Que las religiones Pues Entre otras Grandes Cosas Que nos han bloqueado Me imagino Para no saber De gran potencial Como usted Lo acaba De aclarar Somos poderosos Y podemos manifestar Cosas A través De los pensamientos De las palabras Principal Bueno De las dos cosas ¿Verdad? Pues bueno Y aparte ¿Qué más Le han comentado Usted? Lo que pueda Hay una ley En el universo La alta espiritualidad Y la alta tecnología Al mismo nivel Desafortunadamente Tanto Los gobiernos Como la religión Le dan más Credibilidad A la materia Que a lo espiritual Entonces Repito La alta tecnología Y la alta espiritualidad Al mismo nivel ¿Qué es la alta espiritualidad? El amor y el respeto Por la vida El amor y el respeto Por la creación Si no respetamos La vida ¿Qué estamos haciendo? Estamos destruyendo ¿Verdad? Entonces Se necesita Despertar La conciencia A la alta Espiritualidad El amor y el respeto Por la vida El amor y el respeto Por la creación Entonces Hay una ley universal El amor a Dios El servicio a la humanidad Y dar su medida Darle a la humanidad Su medida Es lo que estamos haciendo Estamos entregándole la verdad A la humanidad Ya está Ya fue mucho Ya basta Ya está Mentira Existe mi glorioso Maestro Jesucristo Él es mi maestro A él es al que yo obedezco Si por eso estoy aquí Antiguamente le llamaron Jesús Jesucristo Pero su verdadero nombre Emanuel Y ya está aquí Ayer presenté Y regaleando La fotografía Del rostro de mi Jesús Y de cómo viene Caminando Porque se ha presentado Mi Señor Jesucristo Se ha presentado En Pachuca En Morelia En Zacatecas En Alaska Y así como Dice que se está presentando Eso ha sido Físicamente Físicamente Totalmente Yo me imagino O no sé Usted cómo Puede Decir Cuando se presenta Se presenta Ante el público O es ante algunas personas Se presenta Ante personas humildes Ante personas nobles Personas que ya trascendieron El materialismo No se va a presentar Ante un asesino No se presentan De él Se presentan De personas humildes Hay unos que ni saben leer Y se presenta Y se presenta Con ellos Y les dan Pensar Los ama Usted Alrededor de su día Cuántas veces Ha estado Por ejemplo Muchas veces Muchas veces Nos comentan Porque Nos adentramos Como dijimos Nos hace rato El lado espiritual Debe de haber Un equilibrio Un equilibrio Entonces Yo creo que ya son Tiempos En los cuales Mucha gente Como en el caso De usted Está dando Desde hace varios años Usted también Nos comentaba De ahí Todo lo que usted Le ha pasado Ha sido Desde muy pequeño ¿Podría contarnos Algo de pequeño? Sí De pequeño ¿Qué veía? Podría levitar 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 Podría levitar Sí ¿Y eso lo hacía A través de alguna Meditación O así Conscientemente O Conscientemente No Conscientemente Y por mi propio Deseo Mi propia voluntad Llegaba cansado De tanto jugar En la escuela Me acostaba En mi cabita Y Con todo Y la cama Me subía Elevaba A la cama Llegaba Mi nariz Mis pies Hasta el tele Me andaban A comer Bajaba Voluntariamente Junto Con la cama Y tenía Las pruebas Porque las patitas De la cama Estaban Fuera de duda Y eso Más o menos ¿Cuántos años Tenías? Siete años Siete años Siete años Sí Además de Cosas sobrenaturales Y que más nos puede contar Desde el pequeño Usted Hasta la noche Le comentaba que usted Creo O veía Laura ¿Verdad? En las personas De mal corazón Las personas malas Yo veía alrededor de su cabeza Muchas esferitas negras Y cafés Y las personas buenas Veía muchas esferitas En cruzitas Azules Blancas Doradas En esa forma Yo sabía Quien era bueno Y quien era malo Lo veía En tanto Niños Personas adultas Principalmente En personas adultas Sí Y en la actualidad Usted sigue viendo Percibiendo Ese tipo De energía Por así decirlo Ahora no lo veo Lo siento Lo siento Siento cuando una persona Es positiva Cuando una persona Pero usted Llega a ver En la de las personas Cuando Dios lo permite Sí Porque hace rato Estábamos viendo De hecho Vamos a ver El video Donde Él agarra Las calaveras O cualquier Otras piedras Que le pasaban Y nos decía De quien Que civilizaciones Las pudieron La dejaba aquí ¿Verdad? O sea Tiene esa pastita De canalizar ¿Se llama Si canalizando No En este mismo Cuarto En las mismas Paredes En las piedras Quedan grabadas Para siempre Películas Interestratos Tenemos En las manos 800.000 Neutrones De poder O sea Chacras Terminaciones Nerviosas Con las que Podemos Descubrir Esa realidad Que está Grabada En las piedras Sí Pero no es Que No es Que esté Viendo No Estoy Viendo Estoy Sintiendo Y estoy Viendo Lo que Está Grabado Ahí En esa En esa Piedra Se conectaba Canalizaba Pero no Usted Lo está Viendo A través De los Chacas Que Tienen Y Esa Facultad Ese Poder Que Se Está Diciendo Desde Cuando Lo Realiza Toda La Humanidad Lo Que Como Lo Desarrolló O Como Se Dio Cuenta De Que Usted Puede Hacer Simplemente Lo Tengo Pero Este Toda La Humanidad Todos Los Seres Humanos Tenemos Esa Facultad Este Pues Bien Hace Rato Le comentaba Si usted Tenía Algo Para La Gente De México Algo Algo Mensajes Muy Importante Que Le Hagan Dicho Todos Los Seres Humanos Mi Querido México Todo El Mensaje Es Despertar Nuestra Conciencia Despertar Nuestra Conciencia Nuestra Conciencia Es Parte Integra De Nuestro Espíritu No Es Que Este Dormido Es Que Nuestro Espíritu Viene A 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 Entonces Todos Tenemos Es Es Pero Están Dormidas Porque Se Han Encargado Ser De Que Detenemos Así Dormidas Si Con Las Películas Contantas Cosas Que Resulto Despertar Nuestra Conciencia Eso Es Lo Esencial Si Porque Tiene Que Acabarse La Enfermedad La Ignorancia Y Se Tiene Que Acabar Este La Ignorancia La Enfermedad Este El Hambre El Hambre Es Este Planeta Tiene Que Ser Nuevamente Un Para Y Para Eso Estamos Aquí Perfecto Este Para Finalizar Este Video Pues Mire Este Debemos Empezar A Purificarnos A Purificarnos Para Merecer Entrar Al Reino Divino De Dios Purificarnos De Que Manera Tomar Agua Limpia Y Pura Como Para Limpicarnos Físicamente El Cuerpo Y El Espíritu Si Porque Cuando Usted Bebe Agua Limpia Y Pura De La Mejor Calidad Su Este Su Sistema Nervioso Produce Una Energía Que Se Llamar Neurica Entonces Cuando Hay esa Nervica En sus Neuronas En su Sistema Nervioso Usted Tiene Más Elevados Pensamientos No Va Pensar En Robar Matar Si Beber Agua Limpia Respirar El Aliento De Dios Respirar El Aliento De Dios No Vivir No Estar En Un Ambiente Contaminado Si Eso Es Despertar La Conciencia Agua Agua Procalidad ¿Usted Tiene Alguna Manera Cómo Se Toma Esa Agua No En Realidad No Pero La Mejor Agua Es De Pozo Que No Este Contaminado De Mananteado De Pozo Es La Mejor También El Agua De Mago Si Agua De Agua Si Vamos A Compartido Esta Información Yo Creo Que Lo Vamos A Estar Siguiendo Porque Usted Tiene Mucho Conocimiento Un Pequeño Resume De Toda La Trayectoria De El Señor Que Ha Tido De Todas Su Vida Desde Lado El Tanto Transterrestre De El Fenómeno Omi Pues Ya Vimos Que Que Nos Va Dejar Más Mensajes Yo No Se Si Tenga Usted Alguna Páquina De Internet Cómo Lo Podemos Seguir Cómo Podemos A Estar Presentando Usted Tiene Algunos Talleres Algunos Algunas Conferencias Que Usted Esté Iniciando O Cómo Podemos A Llegar El Mensaje Tengo Una Maquinita De Escribir Muy Vieja Escribo El Mensaje Y Se Lo Paso A Mi A Muchos Compañeros Muchos Contactados Y Tiene Algún Pájina Del Señor Si Solo Con El Si 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 Bueno La Vamos A Rear Y La Vamos A Portar Por Aquí Para Que Ustedes Nos Sigan Y Vean Todo Lo Que Pues Como Dicen Todo Lo Que Estar Recibiendo Y Pues Está Compartiendo Pues Es Su Misión Compartir Todo Lo Que Sabe Lo Así Muchos De Los Que Están Viendo Este Vídeo Empiezan A Tener Conciencia Verdad Bueno Señor Hector Palacios Para Servirle Muchas Bendiciones Para Todos 180 8000 A En el Que Se puede Modificar El ADN Us Tener Gran Tecnología Con el poder de la mente, el poder del Espíritu, se puede modificar el áudio. Millones de planetas habitados, diferentes especies de seres, no solamente humanos, insectos muy inteligentes. Esta máquina, tiene poderes, mayor poder que una bomba nuclear. Es bueno conocer esto. Pero es malo que caiga en manos de criminales y que descubran la tecnología que está aquí. Pero esto no debe de caer en manos de asesinos. ¿Esta raza volverá? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a manos de ustedes? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? El enemigo secreto. No es peligroso. Sí. y las rocas hacia el mar cuando va haciendo estos movimientos despide fulgores de energía energía cuántica más allá de la luz más allá del espacio y te preguntas que se volverán hace mucho tiempo que han muerto se van y vuelven otra vez tuvieron colonias aquí en el mundo los mismos de ayer y de siempre grandes ojos oscuros y la inteligencia muy destruida conocen los secretos también de la formación de este mundo este mundo es muy especial encierra el secreto de la vida inteligente que debe evolucionar la vida 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 Gracias. 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 tan solo el pensamiento la voluntad no necesitamos el contacto tenemos en nosotros mismos los dos órganos pero muy internos no se pueden ver a cierta vista somos lo que llaman ustedes amafroditos cuando nace un marzo tenemos los elementos del hombre y de la mujer para poder aliviar este cráneo tiene ciertos tráneos les deseamos a ustedes paz, amor, revolución estamos por regresar regresaremos a Egipto en Egipto construimos muchas cosas maravillosas que se refleja aquí en este tráneo una gran pirámide de Egipto no tenían cables para producir luz no distribuir la luz fotones fotones que los activábamos con la luz de nuestros ojos la historia la historia está en Egipto la historia verdadera nosotros estuvimos en Egipto Egipto está conectado con el gran Shambal Shangri-La nuestra raza es muy vieja los científicos de hace miles de años deformaron nuestro cráneo porque encontraron en esta forma nos haríamos más inteligentes pero ustedes deben de saberlo la inteligencia se adquiere por medio del tercer hombre la glándula pineal el centro de la inteligencia si ustedes lo hacen por lo menos evolucionarán como ya se les dijo este planeta es privilegiado en este planeta está el plan de la vida al ser divino que ustedes llaman Dios tiene un plan para este mundo este mundo se nos dejó que nos al nos acompañan en primer lugar es un plan que maravilloso miliones de años hace 240 mil años buscábamos simios inteligentes para sembrar una nueva venimos de un planeta que ya desaparece exactamente son las mismas naves de lo mas evolucionado esta nave ustedes les llaman maquina le llaman nave pero verdaderamente es un ser inteligente esta en toda la historia es un ser inteligente piensa por si mismo actúa por si mismo y se protege a su miedo nosotros formamos imágenes mentales el ser inteligente la capta queremos ir a la constelación de alfacentables el ser inteligente el ser capta el mensaje y sale disparado hacia alfa centrado hacia alfa centrado con el ser guanudo muchos charlatanes dirán que tienen ellos la verdad pero la verdad está en tus manos igual tiene mucha historia tiene mucha historia tiene la historia grabada de muchos planetas de la humanidad planetas que son pura agua planetas rojosos planetas aremosos planetas que son pura vapor pura energía algo parecido a la humanidad de 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 la humanidad vinimos hace miles de años en una luna de fútbol Trabajamos con el código genético de varios animales, pero llegó la orden divina, no deben tratar de invitar al criador. Fuemos castigados como serán castigados los que ahora hacen lo mismo, con seres humanos y con animales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.